Los otros tienen algunos dueños. ¿El caso? Sí. ¿Y este es color año? No, que se, que sirven algún dueño esos, que alguien sea dueño de esos. La universidad me ha acusado solo porque están en cargo de ellos. Ya, ya. Ah, ya está, miren. Ya. Es el mono araña. El mono araña. Ya. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara en su viaje muy hermoso lugar así se viven las emociones en este bello lugar muy lindo, muy bonito, muy bonito ¡Suscríbete al canal!